Mi novio tiene un pijullito, negrito y muy enamorado Mi novio tiene un pijullito, negrito y muy enamorado Se alera cuando mira a mis amigas, abusa del pijullo condenado Se alera cuando mira a mis amigas, abusa del pijullo condenado El domingo lo llevo pa'l mercado, las mujeres lo acarician y lo miman El domingo lo llevo pa'l mercado, las mujeres lo acarician y lo miman Mi pijullito ya me tiene preocupada, está loco y muy alebrezado Mi pijullito ya me tiene preocupada, está loco y muy alebrezado Alicia, como lo acaricia, Marina, como me lo mima Estela, en la noche lo desvela, Vanessa, lo peina y lo besa Mirella, como lo chulea, Carito, lo besa del piquito Elena, lo lleva de parranda, Luciana, lo goza en la mañana Estrella, lo lleva pa' la tienda, Tatiana, lo baña con su hermana Jackie, me lo quiere robar Nicole, préstame tu pijullito Nicole, préstame tu pijullito Ay pijullito ya me tiene preocupada, está loco y muy alebrezado Ay pijullito ya me tiene preocupada, está loco y muy alebrezado Alicia, como lo acaricia, Marina, como me lo mima Estela, en la noche lo desvela, Vanessa, lo peina y lo besa Mirella, como lo chulea, Carito, lo besa del piquito Elena, se lo lleva de parranda, Luciana, lo goza en la mañana Estrella, lo lleva pa' la tienda, Tatiana, lo baña con su hermana Jackie, me lo quiere robar Ay lele, te lleves mi pijullito Pijullo, pijullo, pijullito Pijullo, pijullo, pijullito Pijullo, pijullo, pijullito Pijullo, pijullo, pijullito Y más dulce que nunca Las venas De caña Pijullo, 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 p